Así es, hoy presentamos esta mesa de responsabilidad social aquí en la provincia de San Juan en el marco de un trabajo en conjunto entre el Estado y el sector privado de la provincia de San Juan. Claramente vemos al sector privado como un aliado importante para el desarrollo de esta actividad que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con el cuidado del ambiente, pero que en particular tiene que ver con aspectos sociales que se generan a partir de distintas acciones desde el sector privado. Hoy vamos a firmar convenio, un convenio que nos compromete a desarrollar esta tarea en conjunto con justamente miembros del sector privado, con cámaras empresariales, con la unión industrial, estará presente la Universidad Nacional, la Universidad Católica y obviamente numerosos empresarios que son parte de este trabajo en conjunto que, como siempre proponemos desde el gobierno, en esta especie de alianza estratégica con el sector privado, entendiendo que quien motoriza la economía en la provincia de San Juan y genera un impacto social es justamente el sector privado de nuestra provincia, por eso esta gran convocatoria dirigida a numerosos empresarios. ¿Se estuvo en Buenos Aires con Tolosa Paz? ¿Cómo le fue en esa reunión? ¿Y cómo serán las colonias si ya está algo delineado? Sí, la verdad que una reunión importante, positiva, fundamentalmente por este compromiso que nuevamente asume Nación con la provincia de San Juan, estuvimos con el gobernador visitando a la flamante Ministra de Desarrollo Social de la Nación, nos aseguró un apoyo económico importante para el desarrollo de lo que van a ser las colonias de verano. Fundamentalmente este apoyo económico tiene que ver con aporte para lo que es la alimentación de los chicos durante ese mes de la colonia, recordemos que el chico llega a la colonia, desayuna en la colonia, almuerza en la colonia, bueno, y esto obviamente es una inversión importante por lo cual Desarrollo Social de la Nación nos hace un aporte. Así que bueno, nosotros ya estamos trabajando en la previa con las instituciones, con los municipios, delineando todo para que la primera semana del mes de enero, como cada año se hace, comience el desarrollo de las colonias de verano, que claramente este año va a tener una cantidad superior a años anteriores. Entendemos que vamos a estar trabajando con entre 25.000 y 30.000 personas, entre niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores. Otro de los avances que están llevando a cabo en relación a las colonias es la incorporación de un equipo de profesionales en psicología, en relación a eso, ¿cómo vienen trabajando? Así es, nosotros tenemos equipos técnicos que trabajan distintas facetas, distintas áreas, en el marco de la colonia hay mucho diálogo, mucha interacción con quienes son parte de la misma, con la idea de que podamos generar algún tipo de contención a aquellas personas que así lo requieran, o que quizás no lo requieren, pero que manifiesten alguna situación en particular que tiene que ver con distintos aspectos. Claramente el apoyo psicológico es importante, por eso lo vamos a desarrollar en el marco de la colonia, donde además, digo, del desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales, de contención, está este aspecto que también queremos abordar. ¿Tiene que ser ya para las inscripciones aproximadamente? Yo creería que en 15 o 20 días más ya estaremos generando la posibilidad de las inscripciones, lo van a hacer los municipios como corresponde y como lo hacen en cada colonia, cada municipio tendrá un cupo asignado, y bueno, y estamos trabajando también en todo lo que tiene que ver con aquellas instituciones que van a ser las encargadas, como por ejemplo los campings, de albergar a la cantidad que genere cada municipio de acuerdo a las inscripciones que tenga. Bueno, muchas gracias.